Señales que salvan es la campaña impulsada por Canal 9 Litoral que propone potenciar y difundir acciones de prevención vial con foco en la señalética urbana, como un elemento clave en el ordenamiento del tránsito en las ciudades y rutas. La premisa del canal es que prestemos atención a estas señales que están presentes en el trazado urbano y pueden ser decisivas en los siniestros viales, ya sean informativas, preventivas o reglamentarias. Numerosos accidentes viales donde muchas personas pierden la vida a diario en toda la provincia de Entre Ríos nos movilizaron a intervenir activamente en una problemática ciudadana desde nuestro rol de compromiso social. Con el desarrollo de esta campaña de concientización vial, el objetivo es que las señales de tránsito generen empatía con quienes transitan por las calles y rutas de toda la provincia y se conozcan las maneras de preservar la vida en el accionar cotidiano. Nos encontramos trabajando para que las diferentes ciudades cuenten con más señalética urbana y sobre nuevas propuestas de señalización con los conceptos de prevención, cuidado personal y de los demás, mediante la pantalla del canal, los noticieros y con acciones de vinculación directa. Con el desarrollo de spots televisivos, radiales, mensajes en la vía pública y en medios gráficos y digitales, señales que salvan, logra una campaña de 360 grados con alcance dirigido a todas las audiencias. También se desarrolla la difusión de acciones de educación vial y en escuelas y establecimientos especialmente preparados para que niños y adolescentes se instruyan con la información necesaria para ser conductores, peatones y ciclistas responsables. Conductores televisivos, deportistas locales con la presencia destacada de Mariano Werner y diversas personalidades del ámbito de la seguridad vial y ONGs que trabajan en el tema, ya se sumaron a la iniciativa. Canal 9 Litoral renueva una instancia de ejercicio de la responsabilidad social y empresaria para todo Entre Ríos mediante una acción educativa y de conocimiento, enfocado como cada año en los niños y las niñas, con extensión al bienestar de la comunidad en general. Señales que salvan, una iniciativa de Canal 9 Litoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!